... Jueves 31 de agosto, la cámara de la tarde se encuentra en la puerta de la casa de Aníbal Lotoqui. Hoy está en una situación crítica a la salud de Silvina Luna. Nos despertamos con la noticia de que volvió a ser intubada y está luchando por su vida. Llama la atención que el auto de Lotoqui no se encuentra en la casa, pero sí, sorpresa, lo tenemos sobre esta calle. ¿Qué significa eso? Que en cuestiones de minutos seguramente algo va a pasar. Que en cuestiones de minutos seguramente algo va a pasar. A ver, a ver, a ver, ahí, vení. Acompáñame. Hola Aníbal, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aníbal, solo una consulta, Aníbal. ¿Cómo estás vos? Queremos saber. Hola Aníbal, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aníbal, solo una consulta, Aníbal. ¿Cómo estás vos? Queremos saber. Intentamos hablar con Aníbal Lotoqui. Vamos a ver si podemos tener respuesta. Queremos un derecho a réplica que nos cuente él cómo está atravesando este momento para entender su situación, sabiendo también las instancias que está atravesando ahora Silvina Luna. Sabiendo también las instancias que está atravesando ahora Silvina Luna. 13.03 minutos nos acabamos de enterar que falleció Silvina Luna. Estábamos haciendo la guardia, único medio, cubriendo lo que podía pasar con Aníbal Lotoqui. Y esta noticia golpea, impacta, genera dolor, impotencia. Y estamos en el lugar donde muchos dicen que se encuentra el mayor responsable de esta situación. Único medio hoy, así, en la puerta de la casa del doctor Aníbal Lotoqui. Quisiera ir al Hospital Italiano. Allí está nuestro compañero Matías Vázquez. Mati, acabamos de ver las imágenes. Justo el doctor Lotoqui salió a la puerta, le pagó a alguien. Contanos un poco más qué fue lo que viviste. Bueno, a ver, comencemos el día. 10 y cuarto de la mañana estábamos haciendo guardia en zona norte, Vicente López. Sí. En la puerta de la casa de Lotoqui. Llamaba la atención algo. El vehículo del doctor no se encontraba en la puerta de esa casa. A partir de ese momento sospechamos que podría haber, estando, llegando en cualquier momento. Claro. Y la cuestión es que 10 y cuarto un auto se estaciona misteriosamente con balizas y de golpe baja una persona, como si fuera un flash, toca el timbre y ahí nos dimos cuenta, para sorpresa de todos, que sale Lotoqui. ¿Y por qué digo esto? Porque Lotoqui nunca sale. Por lo general sale María José, su mujer o su empleada. Sí. En esta oportunidad tuvimos la imagen exclusiva en A La Tarde de poder captar el momento donde Lotoqui salía. Salía y ahí fue donde nosotros quisimos simplemente dialogar con él, tratar de escuchar su palabra, sabiendo que hace muchísimo tiempo no dice nada en relación a esta situación que gira en torno y hoy lo pone en el ojo de la tormenta. En ese instante, cuando Lotoqui ve la cámara de A La Tarde, cuando registra la pregunta que le estoy haciendo, me mira y a la persona que se estaba dirigiendo, que era esta persona que estaba entregándole algo, le dice, quedate acá, te va a atender mi mujer. Se da vuelta y entra para dentro de la casa. La mujer no se encontraba en el hogar, hablamos de María José. Sí. Y ahí es el intercambio donde aparece el personal a entregarle algo a esta persona que después nos dijo esta persona, por favor, a mí no me grabés. Y nos quedamos ahí con la intención de poder tener su palabra. Pero todo esto fue antes de saber el fallecimiento de Silvina Luna. Escapó de la cámara, básicamente. Es decir, nosotros fuimos con la intención... Escapó de la cámara y yo quiero también agregar este dato. La situación donde él siempre pone por delante de su figura a María José, que hay que reconocer que muchas veces dio la cara, habló con nosotros de buena manera, pero hoy hace de vocera oficial junto a la abogada de Lotoqui. Nosotros lo que queríamos nada más era escuchar las palabras del doctor. Cuando cierra la puerta, nos quedamos haciendo guardia y ahí la sorpresa de encontrar el auto de Lotoqui a media cuadra estacionada. Es decir, lejos de su vivienda, como una forma de ahuyentar a la prensa para que sepan que él no estaba en esa casa. Claro. 13.03 minutos, nosotros teníamos la información oficial de esta situación dramática con la vida de Silvina Luna. Y ahí nos impactamos. Estábamos con Fernando, el camarógrafo, y en ese instante no podíamos creer cómo en cuestión de minutos, en cuestión de horas, el final era el peor de todos. En la puerta de la casa de Lotoqui nos enteramos del fallecimiento de Silvina Luna. Éramos el único...